Bienvenidos queridos amigos, ¿qué tal? A un nuevo episodio, un nuevo Apple Leaks en domingo disfrutando de las noticias, por favor, qué semanita y qué buenos vídeos que hicimos, ¿verdad? Así que quiero que los disfrutemos juntos y que analicemos en profundidad todo lo que ha pasado por lo tanto, comenzamos con todo, con una noticia que a muchos los tomó por sorpresa pero para mí es más evidente que tiene que haber un cambio de rumbo en la dirección ya de Apple en este último tiempo y Tim Cook habría estado de acuerdo en elegir a su sucesor y aparentemente sí, sos vos, ¿no? Sí, ya lo suponía, John Ternus podría ser una de las personas, es joven, a diferencia de otros como Craig Federich, bueno hay muchos que ya están en la línea de retiro, a mí me da mucha pena me parecen geniales, sin embargo John Ternus estaría a cargo de continuar con la empresa pero viste cuando uno dice, hay cosas que a mí me preocupan porque la noticia la dieron de una manera bastante liviana teniendo en cuenta el potencial y las implicancias que tiene a ver, desde el punto de vista de la noticia, analicémosla y dice que de alguna manera la última actualización de iOS recuperó fotografías que ya estaban borradas incluso fotografías que habían sido borradas de manera permanente desde hace casi 10 años entonces, a ver, para que quede claro, si nosotros confiamos nuestros recuerdos y nuestros archivos en la nube de Apple y de alguna manera, por un bug, nos damos cuenta de que nunca se habían borrado esas fotografías así que todo el tiempo permanecieron allí la pregunta obvia es, pero pará, pasó mucho tiempo y yo las borré de manera permanente viste que Apple te deja que quedan en la papelera durante un tiempo por si las querés recuperar a pesar de que las hayas borrado de manera definitiva pero por lo que cuenta el artículo, esto es mucho más tiempo de lo que creíamos me gustaría que analicemos lo que eso puede llegar a implicar porque desde el punto de vista de la noticia en sí wow, mirá que bug ahora, desde el punto de vista de la privacidad ¿qué estás haciendo con las fotos? ¿las estás usando para modelos de entrenamiento? o sea, ¿cómo es que las tenías? es mucho más grave que simplemente contar el bug ¿no les parece? o ¿soy yo? pónganme en los comentarios si soy paranoico o realmente acá suena que ¿qué estás haciendo con las fotos? si yo las borré, son mis documentos se suponía que teníamos un almacenamiento no sé, me gustaría también tener tu opinión pero para que esto no sea absolutamente negativo te quiero contar algo súper bueno Apple ha generado unas nuevas herramientas para inclusión verdadera inclusión estamos hablando de la que necesitamos en el mundo como por ejemplo la posibilidad de controlar tus unidades con el movimiento de tus ojos interacciones humanas puras de experiencias a partir del movimiento ocular o de una interacción verbal total de cara a lo que podría ser el lanzamiento de futuras versiones esto fue un adelanto un previo de un montón de cosas y una de las que más me gustó es que ahora los sistemas van a soportar una respuesta háptica de múltiples frecuencias y vibraciones para que puedas sentir la música entonces si una persona no tiene la capacidad de oírla podría sentir la música con múltiples vibraciones de diversas frecuencias que van a poder generar una experiencia háptica de vibraciones la verdad me parece muy bueno y me parece que le va a cambiar mucho a la gente que desafortunadamente no tiene la posibilidad de esa experiencia pero volvemos a esos análisis viste como es esto ida y vuelta fijate lo que muestra este gráfico yo lo veo y digo a ver tenemos los 4 iPads que se venden en este momento en la tienda oficial el iPad mini tiene A15 el iPad de décima generación A14 ponete a pensar el iPad Air tiene M2 recordá que descontinuaron los M1 pero siguen vendiendo los A14 y los A15 y después le pusieron al iPad Pro M4 directamente saltándose el M3 entonces todos los analistas nos entusiasmamos y decimos pensá la empresa le metió un M4 semejante procesador para que hagamos esta estructura que soñamos todos con un dual boot es decir que mi iPad me sirva si lo tengo conectado con un pencil como un macOS y puedo utilizar todo y si lo saco que funcione como un iPad OS pero te quiero recordar algo el CEO de la empresa es un MBA es un experto en finanzas no un ingeniero y el tipo llegó a un razonamiento con sentido lógico desde el punto de vista de esta noticia que claro por supuesto tiene dos lecturas cuando vos la ves dice Apple dice que la mayoría de los usuarios de Mac también tienen un iPad lo que evidentemente implicará que nunca va a llegar macOS a iPad porque claro todos los que tenemos yo tengo Macbook y además tengo iPad iPad Pro con procesador M2 entonces se me queda corto no me alcanza para un montón de funciones entonces me compré un Macbook y como lo veo yo como usuario digo papi poneme macOS en el iPad tiene el mismo procesador tiene las mismas características tiene un panel genial y yo según el contexto me arreglo pero después la visión del otro lado pero de esa manera vendo una sola unidad en cambio si te limito a ambas es decir no le pongo un touchscreen ni soporte de pencil al Macbook y no le pongo un sistema operativo robusto al iPad te vendo dos unidades claro si me vendes dos unidades tenés razón y desde el punto de vista económico tenés razón pero que tipo jodido que sos la verdad pensando solo en el dinero viejo uno llena todas sus ilusiones y así que definitivamente me tengo que volver a entusiasmar con una noticia y se cumple el décimo aniversario del Apple Watch y estuve viendo este concepto de este creador alemán que me voló la cabeza en el que te mostró lo que a él le gustaría que sea el aniversario el modelo del Apple Watch X de décimo aniversario recuerden que con el iPhone lo renovaron y mira lo que es esto primero es un diseño plano sigue en la línea del Apple Watch y no estaría copiando el diseño del Ultra pero incorpora esta cámara dentro del cuerpo principal del panel es todo panel hasta los bordes fíjate cómo funcionaría la cámara y la cámara representaría un gran angular desde el punto de vista de la mayoría de las interacciones está muy bien pero yo pienso que si tuviera la cámara además en el frente el Apple Watch se convierte en el mejor compañero de los sistemas de inteligencia artificial pensá tener chat GPT 4O ovni directamente acá y yo prendo y le digo mira fíjate me queda bien mi boina te parece que está bien y me puede estar mirando con la cámara pero si tuviera la cámara acá en el frente podría rotar el reloj mostrarle por ejemplo la heladera o un documento y decirle contéstame te parece que ese documento está bien lo que estamos viendo y tiene el acceso a la imagen en tiempo real o para darme un parámetro en vivo entonces si me preguntas y le ponen una cámara sería genial pero además el resto del concepto cuando vos lo ves en el rediseño cómo sacaría las fotos dónde pondría los medidores realmente me parece que es muy bonito el tipo de material igual que el del iPhone o sea la verdad chicos no me diga que no les da muchas ganas de tenerlo mira el nuevo crown mucho más elegante todas las maquetas lo muestran como un producto súper bonito con los sensores optimizados y recuerden que los rumores hablaban de que iba a tener estas nuevas bandas estas nuevas mallas para ponerle al watch que podían tener accesorios complementarios tal vez la cámara esté ahí o unidades de batería externa para que dure más se viene un momento increíble si es que Apple no lo desperdicia y continuamos con los rumores y filtraciones y dice que iOS 18 traería transcripciones de audio en vivo traería resúmenes y funciones para los usuarios en base a todo lo que podría potenciarse la inteligencia artificial entonces a ver me tomé el trabajo de hacer este episodio con todo lo que vi en una semana de doble lanzamiento la misma semana chat GPT-4O y todo el modelo nuevo de Gemini 1.5 Pro así que si querés conocer mi visión de cómo debería ser Cini no te pierdas este episodio porque le metí mucho esfuerzo mucho trabajo y espero que te guste pero para terminar como saben el nuevo iOS en el iPhone 16 con el procesador A18 y A18 Pro van a tener un montón de características de potencia en la misma unidad al igual que todas las máquinas que tengan el M4 pero vas a necesitar un montón de procesamiento para dar la misma experiencia en el resto de las plataformas del ecosistema utilizando la nube aparentemente la nube se potenciaría con el M2 Ultra hicieron toda la granja de procesamiento en la nube con este procesador estos serían los nuevos centros así que las noticias son geniales y para terminar la última noticia el iPhone 17 es decir no el de este año el del año que viene ya están los primeros prototipos con un modelo slim basado en la nueva tendencia que presentó tanto en panel como en lo finito que es el iPad Pro para este nuevo sistema que además sería más caro que el Pro Max el modelo slim o modelo ultra tendría características geniales de diseño y espero que todas estas noticias te hayan gustado y ya sabés si te gustó dale like si no dale like en signo enfático de protesta suscríbete activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que se suscriban porque es obvio Idear Vlog trae suerte nos vemos en más episodios chau 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 ¡Gracias!